La cantante mexicana Paulina Rubio se unió a la Organización de Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA Latino, a través de un vídeo en el que finge su muerte por un golpe de calor. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete publicó el vídeo de alrededor de 24 segundos, en el que simula lo que puede sucederle a un perro que viaja en un auto, cuando el conductor decide dejarlo adentro con los vidrios arriba en una zona de altas temperaturas. Encerrada, como el calor es tan fuerte, ella trata de salir pero no lo logra, y comienza a deshidratarse poco a poco y a ver borroso, luego se desvanece y muere. Mis amigos de PETA y yo gritamos este mensaje a pulmón abierto, nunca dejes a nadie dentro de un automóvil estacionado y, si llegas a ver un perro en peligro dentro de un vehículo en un día caluroso, por favor, haz lo que sea necesario para salvarlo. Arroba oficial PETA Latino, escribió la ex integrante de Tim Village en dicha red social. PETA es una organización que busca concientizar a las personas sobre el derecho de los animales, fue fundada en Virginia, Estados Unidos, en 2007, y cuenta con aproximadamente 3 millones de miembros en todo el mundo. Recientemente, Paulina Rubio se presentó junto a Belinda y Marta Sánchez, en el Foro Sol de la Ciudad de México.